Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, tenemos chismecito, acaba de mandar hace, no sé si unos minutos, hace, sí, hace como menos de media hora por ahí, caban mensaje de que, pues muchas cuentas usaban, sí, third party software, o sea, arena bots, de eso se trata este video, así que pues si les encanta el chismecito, quédense y bueno, vamos a traducirlo porque pues la mayoría no sabemos inglés, ¿no? Bueno, yo sí lo entiendo, pero algunos no van a saber, ¿no? Entonces, vamos a leerlo con la traducción de Google, ya saben que no es muy buena que digamos, y bueno, dice, saludos invocadores, a lo largo de los años hemos evolucionado las formas en que encontramos y actuamos sobre aquellos que usan software de terceros o métodos no deseados para obtener una ventaja y desequilibrar el concurso. Todo esto se hace detrás de escena y los jugadores no suelen tener mucha información al respecto. Esto lo dicen, chavos, porque recuerden que cuando tú reportas alguna cuenta de que tú sospechas que usa bot o X o Y emotivo que usa trampas, lo que te dice Cabán mayormente es una respuesta genérica de que, ok, gracias por esto, si te piden a veces datos, te dicen que lo mandes y a veces, el 100% de las ocasiones te dicen, bueno, gracias por la información, nosotros vamos a investigar y no te dicen nada al respecto, o sea, te cierran el ticket y ya. Bueno, seguimos, dice, queremos brindarles a todos un poco más de información sobre las acciones que tomamos para que puedan ver los esfuerzos que estamos haciendo para que el concurso sea un lugar justo. No suelen hacer esto, chavos, como les mencioné hace ratito, ellos no suelen hacer esto, pero ahora sí lo hicieron público. Qué bueno, porque no solo eso, chavos, ustedes pueden ver más abajito que hay números, sí, números, algo que Cabán nunca había hecho. La verdad, cuando banea cuentas, nada más dice que hubo baneos, la gente se entera que hubo baneos masivos y todo el pedo, pero nunca, nunca nos enteramos a ciencia cierta cuántas cuentas es que terminan baneando en los baneos. Así que, ahora sí, pasemos, dice, en primer lugar, hoy actuamos en 915 cuentas por hacer trampa durante esta semana. O sea, que solamente en esta semana detectaron a 915 personas, bueno, 915 cuentas que estaban usando ArenaBot, ¿ok? Solamente esa semana, imagínense, dice, este es un proceso continuo que realizamos todas las semanas. Eso, me imagino que ahorita comenzaron a hacerlo, sobre todo porque se viene el Gifting Event, chavos, y ya saben que, eh, si las runas fueron boteadas o tú farmeaste durante todo un año con ArenaBot, eso es dinero que no le está entrando a Kabam, ¿me entienden? Entonces, eh, se están poniendo las pilas, sobre todo ahorita, porque recuerdan ustedes que en este último año, Kabam, eh, sus ventas han sido pero muy, muy bajas. Claro, han tenido ventas, pero comparadas a ventas de antiguos años, años anteriores, eh, están muy bajos. Entonces, necesitan que, eh, necesitan hacer algo al respecto, sino el juego se va al caño. Entonces, tienen que deshacerse de toda esta gente que hace trampa. Y bueno, dice, más importante aún, hoy también tomamos medidas en 2,515 cuentas que descubrimos que estaban haciendo trampas y bots en arenas en los últimos seis meses. Entonces, sospechamos que varias de estas cuentas se estaban activando y manteniendo para nuestro próximo evento de regalos y que iban a ser utilizadas por aquellos que querían eludir nuestros términos de servicio. O sea que, no solamente las 915 cuentas que detectaron hoy, no, 2,515 cuentas más, también detectaron que estaban boteando. Entonces, ojito ahí, ya van 3,430 cuentas aproximadamente por ahí. Entonces, son bastantes, eh, son bastantes para la comunidad que hay jugando ahorita, al menos la comunidad ya con cuentas grandes y todo. Es bastante, chavos, es mucho. Imagínense que el top 100, no sé si se dieron cuenta, pero antes de continuar con esto, recuerden la primera ronda de la arena de Doom, que fue ahorita hace una semana más o menos. ¿Cuánto salió la primera ronda del Doom? ¿60 millones, 65 millones creo fue el top 100? Eso se debe, chavos, a que hubo actualización de Marvel cuando estaba en curso esa arena. Entonces, como hubo actualización de Marvel, el bot de arena que la mayoría de gente que usa bots, usa ese bot, no había actualizado. No tenían actualización, por lo que no pudieron seguir boteando y las puntuaciones del top 100 bajaron drásticamente, chavos. Luego, en la segunda ronda, recuerden que subió el mínimo hasta 140 y tantos millones, creo que, o 120 y tantos. No recuerdo bien que, de hecho, el top, el número 100 fue el buen Eric, del que varios de ustedes lo conocen. O sea, se duplicó como mínimo las puntuaciones. Eso se debe a que ya había bot, ya había arena bot para que pudieran jugar y por eso es que se inflan tanto las puntuaciones en la arena. Entonces, muchísimo cuidado, ¿ok? Y bueno, ok, ahora sí, dice, también sabemos que algunas de estas cuentas se ubicaron lo suficientemente altas en las clasificaciones de la arena como para haber superado a algunos invocadores que jugaron legítimamente desde los primeros rangos. Esto quiere decir que identificaron que varias de las cuentas que estuvieron baneando en esta ocasión ocupaban en muchísimas ocasiones el top 100, que es mayormente que te ganas el luchador de 6 estrellas, ya sea el destacado o el básico. Pero detectaron que hay muchos, muchos, muchos jugadores que fueron baneados y estaban ahí. Entonces, aquí es donde dice lo más importante, sobre todo para aquellas personas que sí juegan legítimamente y le echan huevos los tres días porque créanme que es una chinga. Me ha tocado, yo fui por el Arcángel y fue un horror. No querría ser otro destacado, al menos no pronto. Y bueno, dice, para esos invocadores queremos disculparnos y asegurarnos de que lo haremos bien. Este será un proceso largo y manual, por lo que le pedimos paciencia y comprensión. En el primer trimestre de 2022, enero o marzo, encontraremos a todos los invocadores que fueron sacados del top 100 o top 500 de la arena debido a estas cuentas y les otorgaremos a esos invocadores las recompensas que deberían haber ganado. Quiere decir que prácticamente el lugar 101 de todas las arenas desde que empezaron a detectar esto desde aquí a seis meses atrás, tengan por seguro que van a ganarse el luchador destacado. Probablemente ya lo tengan, pero pues, sí, algo extra. ¿Quién no quiere algo extra, no? Y pues bueno, nada más sean pacientes que va a llegar. Y bueno, ya para terminar, dice Kabam, recuerde el uso de software de terceros para ajustar el juego o realizar compras de una fuente de terceros no autorizada es una violación estricta de nuestros términos de servicios y dará lugar a que se tomen medidas en su cuenta. Bueno, prácticamente dicen que aguas, que los estamos checando y por fin, chavos, por fin. Si ustedes están en los directos diarios que hacemos, deben de saber que nosotros ya estamos cansaditos de que, a la madre, es que está cabrón. Les digo, yo por lo mismo, yo solamente juego los mínimos de mi arena y ni siquiera me animo a ir por un luchador destacado y sobre todo nuevo porque sé que las puntuaciones van a ser altísimas. Y no porque mucha gente lo quiera, sino por los güeyes que usan bot. Porque ya lo había mencionado antes de que como esos güeyes matan todo, nunca pierden y usan hasta los luchadores de cuatro estrellas en rango uno contra luchadores de seis estrellas en rango tres y no mueren, ganan puntos como si utilizaran luchadores de cinco estrellas. Es brutal, o sea, la diferencia es abismal, la verdad. Para poder competir con una persona que usa arena bot es muy difícil. Imagínense, esos güeyes sin usar runas hacen entre 130 a 140 millones sin problema alguno, nada más lo dejan jugando ahí solo. Entonces, era muy difícil competir. Y qué bueno que están haciendo esto. A pesar de que yo no soy una persona que juega arenas, la verdad. Solamente juego mínimos para mis runas. Porque, pues, como ustedes saben, en lo que va del año me convertí en free to play prácticamente. No gasto. Y gasto lo mínimo, pues. Entonces, sí. No sé, tal vez si me vuelva arenero después de esto, si veo que ya los mínimos están bajando. Tal vez si me empiece yo a volver vicioso y empiece a ir por luchadores destacados. ¿Quién sabe? Ya lo veremos, chavos. Esto ha sido la información del momento. Hay bastante gente baneada. De hecho, en varias alianzas que conozco ha habido baneos. Todavía no estoy enterado muy bien de mi alianza. Tal vez si haya habido baneos también. Porque, pues, eso no se puede controlar. Ahora sí que una persona te puede decir, no, pues yo no uso bots. Yo no uso arena bot y que no sé qué. Y al final los termina baneando y, pues, resulta que sí, ¿no? Entonces, no sé. Ya vamos a averiguar. Les digo esto, lo acabo de checar. Ahorita voy a empezar a ver qué pedo. Y, pues, chavos, cuídense. Muy bonitas vacaciones para aquellas personas que hicieron trampa y ya los banearon. Ya se les arruinó su negocio. Ni modo, ahora sí que jueguen limpio, chavos. Y, pues, ya saben que si les gustó este video, pueden dejar su like. Suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y, sin más, yo me despido, chavos. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.